...usaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas todo con tal de ser presidente del gobierno. Hombre, lo que verdaderamente me sorprende es que no calle usted, señor Sánchez. Me llama poderosamente la atención que el rodillo de la hemeroteca, me refiero a ese, que saca a pasear día sí, día también sus vergüenzas, ergo esa cantidad de mentiras bochornosas que usted lleva pronunciando desde que, iba a decir accedió al poder, no, desde que estaba en los prolegómenos que les permitirían llegar al poder. Pues me llama poderosamente la atención que ese rodillo de la hemeroteca a usted aún no le haya hecho callar. Mire, quienes sí guardan silencio son los miembros de su gobierno. Especialmente cuando se les pregunta por esos perversos planes que usted está maquinando sobre la independencia. Ahí callan, punto en boca, oye. Me imagino que perfectamente eleccionados por usted, ¿verdad? A quien no ha podido eleccionar es a los miembros históricos del Partido Socialista, de su partido. Menuda a la que le han montado, ¿eh? Sí, sí, esta semana, en el Ateneo. Me refiero, le han montado una traca de Padrimus y Señor Mío. Aunque en realidad he dicho los miembros históricos de su partido, pero no, no. En realidad hablo de los históricos del PSOE, porque ese partido del cual usted es secretario general, como todo el mundo sabe hace ya rato, rato largo, ¿eh? Que ha dejado de ser el PSOE. Bueno, en realidad, en realidad ha dejado de ser hasta un partido. Total, se ha convertido en una secta donde usted es el perfecto gurú. Usted no calla, pero, sin embargo, lo que son las cosas. Ha silenciado el español en el Congreso de los Diputados. Supongo que, para jalear, ¿verdad?, a sus socios, que tanto y tanto les molesta hablar la lengua de Cervantes. Una lengua, que se lo adelanto, por si acaso usted no lo sabe, es el segundo idioma más hablado en la nación más poderosa de todo el mundo, Estados Unidos. Qué curioso. ¿No le parece? Hombre, no sé, no sé si en ese viaje que usted ha realizado recientemente a Nueva York, sí, a ese que se ha ido usted a pronunciar un discurso en la ONU de unos minutillos y se ha llevado 107 personas. Menudo séquito, ¿eh? Si es que no hay duda, es el Señor Todopoderoso. La verdad es que quería despedirme en esta misiva absolutamente simbólica, haciendo referencia nuevamente a la hemeroteca, pero en este caso no es usted el protagonista, señor Sánchez. En esta ocasión me voy a hacer venir bien las celebérrimas palabras del emérito hace ya algunos años. ¿Por qué no se calla?